hola qué tal mi gente aquí estoy en casita aquí mira editando vídeos y subiendo material para redes sociales para ustedes para estar antiguo y tomándome un buen vino recuerden qué que si toman no manejen y si manejan no tomes antes que se vaya les voy a hacer un numerito mágico aquí tengo un sobre y voy a hacer esto en esto voy a mostrar bien ok le voy a dar un toque mágico magia señores magia seguimos